Y un cariñito para mi llamada linda, Loria Agnes Ortiz Tente que conocieras mi alma buena No quisiste, rechazaste lo que tengo Y ahora solo tú eres dueña de otro hombre que me has hecho Tú ya has dejado mi vida en la derrota Cada vez que yo recuerdo lo vivido Me hace pensar que no debí enamorarme Pero que iba a saber, no soy adivino De que tu corazón buscaba otra parte Porque quisiste que yo fuera tu ángel Para cuidarte en los momentos de crisis Nunca creí que fuera tan ignorante Ahora soy yo que veo un mundo difícil El silencio me acompaña al andar Se volvió hasta mi compañero fiel Dice, sé que siempre me va a cuidar Hasta que otro amor me llene de fe La inocencia que reflejaba Aún yo la tengo guardada No tuve la suerte contigo Lo que sea pero no me rindo Ay, adiós yo sigo Un padre Gilberto Vega Y mi hijada Yerberleanis Que Dios me los bendiga Mi hermano Jorge Espino Y América Minkosa Que saludan de la pequeña Fernanda Paola Díaz Le diré a mi ilusión que se detenga Que no siga alimentando al sentimiento Si solo seré pareja Aunque un fidente Un gran amigo Nunca será para mí Eso me asombra Debo seguir aunque me mate el olvido Con resistencia nadie podrá acabarle Porque si tú quisiste otro cariño Yo también puedo de mi pecho arrancarte La división entre tu sueño y los míos Son muy distintos y nunca podrán juntarse Tú seguirás por ese mismo camino Yo seguiré por donde Dios va a invitarme Si me da muchas ganas de llorar Lo haré para poder sentirme bien Desahogarse la más grande verdad Para que ilumine mi propio ser La inocencia que reflejaba Aún yo la tengo guardada No tuve la suerte contigo Lo que sea pero no me rindo Apenas que supe que no eras Para mí me dio una tristeza La imagen que llevas por dentro Es digna no cambies te ruego Ay, adiós, yo sigo